Pues nada, resulta que una persona que no cursó el kinder. ¿Se equivocó? ¿Ah, sí? ¿Se equivocó? Porque pues, ¿por qué no? Es gratis. Y se metió en la fila, en alguno de los cruces, estúpidamente agarró, o sea, regresó, nos regresó, y estábamos dando vueltas como estúpidos. Pasamos tres, cuatro veces por el mismo lugar y todos decíamos, pues, ¿qué ando? No, de verdad, me siento muy molesta. O sea, gente que llegó más temprano, más tarde que nosotros, ya está súper cerquita y qué bueno por ellos. Pero, pues así las cosas. Lleven a sus niños al kinder, por favor.